Bueno, no voy a pedirles que adivinen de qué es esta carrera, ¿no? Con el nombre que tiene, pero... ¿La idea de moto? Sí, ya me di cuenta. Pero... Dice que lo creo a alguien llamado Thiago Gameplays. Que le canción es de Francia. No he visto nada, no he visto nada. Que ven que las vine haciendo... ¡Oh, oh! Se ven los saltos. Que capo. Bueno, no soy el único, por lo visto. No, yo sabía que iba a pasar eso. Bueno, la arremé, la verdad. Me metí por cualquier lado, pero terminé saliendo bien. Andaste por el coso de la derecha. Claro, pero justo tenía una salida. Por eso digo, dentro de todo la saqué barata, ¿no? Que no te digo que capaz que me pasa Kevin también. No, es un quilombo. Tenés que ver el... Lo avisando. Me parece que me acabo de agarrar tu rebujo, Bruno. Lo cual es bueno... ¡Yo sí! Uy, me hice mierda con la rampa, boludo. Lo único bueno es que... Directo al poste caigo. Acá, el primero tiene la de perder, ¿eh? ¿Por qué? Pierdo a mucha velocidad. Para la rampa. Uy, se me acaba de buggear la calle. Oh, oh. Ah, listo, ya está. Se viene un salto copado. Veo el computador. Voy a agarrar la rampa ya. Ese amigo ahí se pasó del salto. Estaba hecho. No me animo a ver. No, me hago mierda. Fija. Que te hiciste mierda como yo. Puta madre, si es punto a punto, ¿por qué mierda no me marcás los puntos que quedan? Ahí está, 41 de no. Puta madre. Estaba la puerta abierta. ¿Por qué se me cierra? Ahí la perdí. Acaban de poner una banderita en cualquier lado, mira. Oh, oh. No hay que hacer esto para el final de la carrera. Todo lo común que era el final de toda la carrera se fue al carajo acá. Un gran salto para el final, boludo. ¿Eh? No, yo decía, me agarró el bug que decían hace un rato de la rampa, boludo. ¿Qué bug, boludo? No. 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 No, no. Pará, mi animo te choco de vuelta, ¿no? La concha, la lora, boludo. Te juro que no te vi, boludo. Es que yo dije, es que yo dije, me la juego que va a pasar, boludo. No, y me fui al carajo, la puta madre. ¿Te atas en cierta parte de la carrera, Bruno? ¿O no sabe dónde es el final? No, 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 yo quedo muchísimo ahí atrás de este pelotudeando. No, pero hubieras intentado, la parte del final es jodida. Es muy difícil. Porque tardé... Lo acabo de hacer. Agarrar la rampa. Lo acabo de hacer. Claro, entendiste la aposta, pero... ¿Te pasaste un poco o llegaste? Bien. Te habías pasado igual. Te digo, Bruno, igual que con la parte jodida que era la rampa esa, podrías haber intentado, boludo. Y la parte del final era muy complicada. Capaz que el tipo venía... Yo creo que ni llego. No, ahora ya está, no. Este está el contador. No, es más difícil. Y encima... ¡Uh! Eh, chequé propósito, así que, dos segundos. Obstacle Dash. Por lo que puedo leer en inglés. Dice que es una carrera con saltos y obstáculos. ¡Adiós! 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 supongan la capa ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno que me aguanté la tentación de agarrar el misil y agarré el busto! ¡Qué bueno!